Luis, mire, usted puede estar en contra de Luis, es peledeísta más grande, leonelista más grande, el trujillista más grande, pero a Luis hay que reconocerle que... Amarró al presidente de Kenia, se reunió y salió el presidente de Kenia diciendo que van a mandar muchos soldados. Firmó un protocolo de entendimiento, República Dominicana y Kenia, que no tienen relaciones diplomáticas formales. O sea, nosotros no tenemos embajada ni ellos, ni tenemos intercambios comerciales de ninguna índole. Se firmó un acuerdo de intenciones en términos de las relaciones, etc., un acercamiento. Es que Luis convenció al hombre, le dijo, no, República Dominicana le va a dar apoyo logístico a la tropa de Kenia. Lo va a ayudar en la comunicación, lo va a ayudar en el combustible. Si hieren uno, va para los hospitales de República Dominicana. Un pertrecho que necesiten, se lo vamos a suministrar. Lo que no puede haber es presencia de tropa dominicana del otro lado. La comida se suministra del territorio dominicano. Se le acabó el agua potable. Allá irán las botellas de agua en un helicóptero dominicano, en una patana. Pues eso es lo que habló él. Le dio solidaridad, que tenemos que hacerlo. Pues no estamos diciendo que queremos la intervención. Que intervengan, que intervengan, que intervengan, que intervengan, que intervengan, que intervengan. Para que se acabe esa violencia que hay. Entonces, por lo menos tenemos que darle apoyo logístico, comunicación desde la frontera. El ejército dominicano, con su unidad de comunicación. Hay que darle ayuda a ellos y una repetidora aquí, para que ellos se comuniquen. Comunicación telefónica. Hay que darle facilidades. Oh, se acabó el combustible. Allá van tres tanqueros a llevar el combustible. Se acabó el agua. Allá van tres patanas de agua potable. Café. Allá va todo el café que necesitan los soldados. Que se nos acabó las raciones de comida. Allá van raciones de comida. Que hirieron un oficial, un raso, malherido. No hay hospitales. Allá va el helicóptero de la Fuerza Aérea a buscarlo, para traerlo para la República Dominicana. Aljón, inmediatamente. Si es por Juan Améndez, por ese lado. Es eso. Es eso. Necesitamos 30 fusiles y no llegan. Tenga esto hasta que llegue. Es eso. Ahora. Póngamelo ahí, señor director. Ese es el presidente de... De Kenia. William Ruto. Ganó la presidencia en 1922. Pero ese que usted ven ahí, tiene una dilatada carrera política. Ese. Legislador. Por muchos años. Varios cuatrenos, mandatos. Ministro de Agricultura. De Agricultura lo pasaron a Ministro de Educación Superior. Vicepresidente. Y ahora presidente. Pero tiene como cinco expedientes. Sometido como cinco veces por corrupción. Entre ellos un caso que se llama el caso Maíz. ¿Por qué Maíz? Vendiendo maíz ilegal. Vendiendo funcionarios. Tiene otro casito también. Y es que le vendió un pedazo de tierra. A la petrolera gubernamental de Kenia. Otro casito que tiene. Es un sometimiento por su traición. De millones de millones de... De... De la moneda de Kenia. Que no la manejo ahora. De la petrolera keniana. Keniana. Es. Político empresario. Los mandatarios africanos. Todos son corruptos. Pero. El presidente Luis Abinader. Es un jefe de estado. Y sabe. Que tiene que manejarse con ese corrupto. Además es un problema de Kenia. No de nosotros. Pero para que se sepa. Aquí estoy yo. Que ese no es un santo. Un corrupto. De los pies a la cabeza. Pero es que tiene en su mano. Mandar la tropa. Y la va a mandar. Si.